Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo a lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de enero del año 2023 al domingo 15 de enero del mismo año. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, comencemos la lectura. Sabes que comienzo con las cartas de la Virgen María, me sigo con mis cartas y termino con las de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue también. ¿Cómo les empezó el año? Como saben, ya hice el oráculo anual para este año. Pinta para ser un muy buen año. La verdad hasta me sorprendí al hacer el oráculo. Y bueno, vamos a ver si recuerdan o si lo ven. Nos piden acción, actuar en este mes, no estar, híjoles, dilatando la situación, no esperarnos, sino actuar de una vez. Mucha gente normalmente se espera, tiene un poco de precaución. Vamos a ver qué es lo que pasa y lo que nos piden es tomar acción este mes de enero. Bueno. Como saben, las cartas también las armonicé antes de empezar la lectura. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Ese también es un elemento muy importante que salió para este año, el confiar en nuestra intuición, en nuestras virtudes, en nuestras capacidades. Y por último, quería comentar, gracias a Dios, he escuchado mi voz interna y ha llegado gente nueva a mi vida. Gente profesional. Voy a cambiar de fiscalista y contador. O bueno, ya cambié prácticamente. El anterior todavía no sabe que ya cambié. Y bueno, resulta que es una persona extraordinariamente buena. Esta persona, como ser humano y como profesional. Y bueno, les comento también, he tenido algo de problemas de ciática y me puse, me dejé inyectar un antiinflamatorio por el nervio de exametasona, lo cual ayudó muchísimo, pero pues la problemática ahí sigue. Y la problemática en sí es de que tengo un cuerpo que es sumamente rígido, este, por naturaleza propia. No tengo mucha flexibilidad. Y bueno, di con un lugar de fisioterapia, este, extraordinariamente bueno, con muy buen precio. Un trato muy profesional. Que después del tratamiento, ahí me di cuenta que seguía con dolores y cuando salí estaba libre de dolor. Pero según yo, cuando entré ya no tenía dolores, pero ya me acostumbré tanto a los dolores. Que ni cuenta me había dado que estaba con dolor. A lo que quiero llegar con esto es de que si recuerdan, en las cartas salió amistades también, muy frecuentemente. Entonces, bueno, siempre es importante el buscar apoyo, este, y el interconectarnos como seres humanos. Ha sido, en Europa ha sido criticado mucho lo de las redes sociales, la globalización, de que hay una falta de conectividad entre los seres humanos, que el celular distrae mucho a la gente y por eso no se comunica. Yo soy de la idea de que, pues, cualquier herramienta, en este caso las redes sociales o el celular, de hecho a mí se me hace una maravilla, este, que pueda comunicarme con mis seres amados o queridos luego, luego, este, y en cualquier rincón del mundo. Y bueno, creo que tiene que ver con qué trato le das, ¿no?, a esta herramienta. Y entonces a lo que quiero llegar es, yo recomiendo ampliamente ahora a este contador, a este, a este lugar de fisioterapia. Y creo que es una manera en la que nos podemos apoyar mutuamente como sociedad. Igual, qué sé yo, ¿no?, comprar cosas locales, este, productos locales, si hay una buena, qué sé yo, pastelería o frutería o lo que fuera, para irnos apoyando como sociedad, ir creciendo como sociedad. Y esto en cualquier sentido, no nada más ahorita comercialmente, sino como fuera, ¿no? Es tiempo de que nos lleguemos a unir, es tiempo de que reaprendamos nuevamente como seres humanos y como sociedad a convivir y a tener, este, un mundo bello, ¿no? Bueno, este, es lo que quería comentar, de que siempre es bueno encontrar el apoyo de otras personas y muchas veces llega de lugares muy inesperados. Pero es importante el abrir nuestro corazón, el abrir nuestra mente a esta posibilidad, ¿no? Y yo creo que por lo mismo este año va a ser como, eh, salió en la lectura muy abundante, si te abres a todas estas posibilidades, ¿no? Ah, el mundo va cambiando y va cambiando muy rápidamente, pero, este, si te sabes adecuar a la situación, ah, puedes hacer de tu mundo un mundo maravilloso. Yo lo veo hoy en día con los influencers, por ejemplo, ¿quién hubiera pensado hace 10 años que un influencer iba a tener tanto poder social y económico, sobre todo, para poder vivir al 100% de su Instagram o de su TikTok y proveer para toda una familia, este, la verdad a mí me sorprende las cantidades de dinero que ganan. Y eso, digo, obviamente tiene su labor y tiene su trabajo, el estar ante la cámara y qué voy a decir y cómo lo voy a decir y cómo voy a presentar el producto, etcétera. Pero, ¿quién hubiera pensado mercadológicamente que eso podría existir? Entonces, eso es a lo que quiero llegar, lo novedoso, lo nuevo, lo... ábrete a diferentes posibilidades tal vez. Aprendiste un cierto camino, pero a lo que quiero llegar es de que no hay solo un camino, sino de que hay muchísimos caminos, ¿no? Y más de acuerdo a la edad, lo veo con mi madre, pues, conoce un caminito y de ahí no, no, es difícil que la bajes, ¿no? Este, no hay mucha flexibilidad. Entonces, es importante mantenernos flexibles en ese sentido y abrirnos nuestro campo de visión, como dice el oráculo anual, muy probablemente varios de nosotros expandamos todavía nuestra, nuestra cadena de labores, ¿no? No sé, tal vez en mi caso me meta la escultura, no tengo ni idea, pero hay una expansión, hay un crecimiento, ¿no? Y pues es siempre bueno. Y sobre todo el contribuir positivamente a la sociedad, al mundo, ¿no? A eso vinimos, hacer de este mundo un mundo mejor. Bueno, vamos a empezar con la lectura. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Es el arcángel Gabriel, como sabes, con la gladiola. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesta, honesto conmigo mismo y con los demás. Aquí nuevamente hago el hincapié. Hay mucha gente que es brutalmente honesta y dentro de su verdad y su honestidad. Y le falta el tacto al mil por ciento y esto puede ser sumamente hiriente. Y se escudan todavía con que, bueno, pues estoy siendo honesta, ¿no? Honesto. Entonces, no. El ser honesto es ser honestos primeramente con nosotros mismos, ¿no? El decir, ok, aquí decimos en México la regué, o sea, cometí un error, ¿no? Aquí tengo que enmendar este camino, esta situación, esto no lo hice bien, qué sé yo, esto sí, el alabarme, el decir que aquí lo hice súper bien. El ser honestos con nosotros mismos es la primera. Y yo parto de la idea que también el silencio es realmente bueno para introspecciones, para tener el contacto con nosotros mismos. Y si ya vas a contribuir a algo, honestamente, hazlo de una manera amable, amorosa, con mucho tacto. Recuerda, todos somos muy, muy diferentes y muy diversos. Y yo a veces noto dentro de mi euforia que tengo ante una situación de una discusión política o lo que fuera, de que dentro de mi entusiasmo y euforia la gente lo ve luego como casi casi un ataque. Entonces, ahí muchas veces tengo que como que bajarle un poquito a mi entusiasmo, para que la gente no se sienta como que agredida. Que la verdad yo no entiendo por qué lo toman como agresión, si es un entusiasmo neto. Pero bueno, entonces siempre considerar a los demás, ¿ok? Es algo que tenemos que aprender, sobre todo a los mexicanos, nos cuesta mucho trabajo ser considerados. Hay otras sociedades donde sí la gente es considerada, pero aquí en México, la verdad, muy pocos lo somos. Y chistosamente lo sabemos hacer muy bien cuando hubo los dos terremotos muy, muy fuertes en México. Hubo una solidaridad y un amor y un compañerismo y un sentido de comunidad extraordinario. Pero en la vida diaria, pues lo ves en el tránsito manejando, en el trato de la gente, hay mucha agresividad de por medio. Entonces, bueno, seamos honestos con nosotros mismos y de ahí con los demás de manera amorosa y amable. Pero el día lunes y martes la carta dice, aprendizaje. Y es el arcángel Jeremiel, y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Proseguimos miércoles y jueves. Relaciones, pues miren, justamente. Lo he comentado, las cartas a mí ya la verdad, pues nada más me confirman lo que ya presiento, la vibración, pues estaba hablando justamente de las relaciones. Arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Y por último, viernes, sábado y domingo, niños. Ya saben, es despreocúpate, suelta, sé como los niños. Y nuevamente, Raguel, miren qué tal. Arcángel Raguel, sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, en la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Ok, relájate, todo está bien. Hay veces que nos tensamos por nuestra propia negatividad y lo veo mucho, pues ahí voy nuevamente con mi madre, pero mi mamá mal aprendió de que la vida es difícil y está preocupada siempre y constantemente. Y si no es por algo propio, es algo por alguien ajeno. Y hay una tensión constante, ¿no? Y le digo, ¿para qué te preocupas? O sea, te ocupas antes de. Te está jalando energía de una manera, pues, que no lleva nada. Y a la mera hora, aparte no puedes cambiar la situación. Y si la pudieras cambiar, bueno, pues, ya hubieras hecho tu comentario, ya hubieras hecho algo, ¿no? Y, pues, el resultado final, pues, quién sabe cuál vaya a ser. Y al fin y al cabo, todo está en las manos de Dios al fin y al cabo, ¿no? Entonces, a esto se basa esta carta en que realmente seamos responsables, seamos, este, quien es nuestra mejor versión, ¿no? Pero si ya cumplimos con todo esto, pues, ya relájate, o sea, no puedes hacer más de lo que ya hiciste, ¿no? Pero hay gente que está como, ah, hay una palabra y no se me ocurre. Ah, pero bueno, que está totalmente sujeta todo el tiempo en esta tensión, ¿no? Bueno, y finalizamos con la carta. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice música. Y es nuevamente Gabriel. Como ha salido aquí Gabriel, aquí está Gabriel, y estaba hablando de las relaciones, la comunicación, ¿no? Que dice que seamos honestos y amables. Aquí, bueno, para terminar con esta carta de la música, como sabes, a través de la música podemos cambiarnos nuestro estado anímico. Entonces, pon música. La música te relaja, te alegra la vida. Y pon, pues, música que a ti te agrade, ¿no? Pero a lo que quería llegar es con Gabriel, es el arcángel de la comunicación. Entonces, yo creo que fuera de haber hecho ya la introspección, el trabajo interno, la honestidad, el quién soy, qué quiera, dónde voy, cuál es el paso a seguir. En cuanto a mis planes y mis acciones, es también tener una buena comunicación con los seres que nos rodean, ¿no? Entonces, hacer como un pequeño esfuerzo extra, no ser condescendiente tampoco, pero ser tal vez un poco más amable de lo que tal vez ya eres. Es un poquito más, yo lo que, como decía, estoy viendo, esto funciona, la fisioterapia, la recomiendo. Este contador es bueno, lo recomiendo, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero llegar, es como hacer puentes y alguien también llegará y dirá, ah, pues, este es un buen pintor, lo recomiendo, ¿no? Este, creo que estos lazos que tenemos que hacer ahorita de comunicación, de apoyo, son importantes porque van a ampliar esta abundancia que se nos, nos está esperando prácticamente este año, ¿no? A todo el mundo. Y, como decía, me extrañó mucho, yo francamente no me esperaba que salieran así, de positivas las cartas para el año 2023. Te invito a que veas el oráculo completo. Y, bueno, te deseo una muy bella semana, un muy bello comienzo de año. Disfruta de la vida, da siempre lo mejor de ti, reconoce a la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y contribuye positivamente al mundo. Sea amable, sea amoroso. No desquites tu mal humor, no desquites tu enojo, tu furia. Y si tienes estas energías negativas, trabaja en ellas. Tienen una razón de ser, por algo están ahí. Y todos venimos a aprender, nadie es mejor o peor, pero todos venimos a aprender y a contribuir positivamente a este mundo. Te mando un abrazo de luz, muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión. Namaste. ¡Gracias! 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 Gracias.